Me llamo Lucas Escobar, soy cocinero y me gusta la adrenalina. Me subí a esta bici para seguir el camino de la famosa Vuelta a San Juan en Argentina. Voy descubriendo paisajes maravillosos, practicando deportes extremos y viviendo historias increíbles. Ripio piedra, mucho calor, el Valle de la Luna. Acompáñenme en este camino. Los invito a Destino Aventura en Discovery. ¡Suscríbete al canal!